Muy buenas gente, estamos de vuelta, de nuevo, en Naruto Cruz Volunto Ninja Trails Vamos a tener más vídeos de cuando se ha anunciado el cierre que en literalmente toda la historia del canal En fin, no tengo mucho más que mencionar, ya habéis visto un videíto, si no lo habéis visto os lo voy a dejar por ahí Hoy me voy a esforzar, ya sabéis que no suelo dejar, cuando digo os dejo un vídeo por ahí, nunca lo dejo Pues hoy me voy a esforzar, que hace el futuro, no me falles, por favor, hoy me voy a esforzar por dejarlo ¿Por qué? Porque es algo especial, es algo de mi corazón, es algo que tiene que ver con Naruto Ay, en fin, sin más, vamos a darle caña a lo que viene a ser los Summons Insisto, Naruto Cruz Volunto Ninja Trails ha anunciado su cierre, tenéis ese vídeo con toda la información, con todo lo que pienso Con un montón de cositas más, le podéis echar un ojo Y obviamente, pues bueno, han anunciado y han iniciado una campaña de cierre Una campaña para, pues bueno, agradecer a los jugadores con este tipo de cositas Para que se diviertan, por lo menos en estos últimos meses de juego Porque dentro de 62 días, el día 15, 15, 16 de diciembre Aunque bueno, el día 15 será el último día de juego de Naruto, de Naruto Cruz Volunto Ninja Trails Este juego cerrará y desaparecerá Insisto, voy a abrazar el meme sobre que mato juegos, ¿vale? Lo voy a abrazar, es mío, ¿vale? Por lo menos dejadme algo para mí No tendré muchas visitas, no tendré muchos espectadores Pero oye, dejadme abrazar los memes Actualmente me quedo únicamente con My Hero Academia Strongest Hero Tenemos también Seven Deadly Seas Grand Cross que hemos vuelto recientemente Voy a esforzarme todo lo posible, de verdad, todo lo posible Por matar Seven Deadly Seas Grand Cross Me voy a esforzar, ¿vale? Lo voy a intentar con todas mis fuerzas Así que nada más, espero que disfrutéis del videíto Vamos a aprovechar una de las mecánicas O a disfrutar de una de las mecánicas más interesantes de este juego Que eran las summoneraciones Estaban bastante bien, estaban bastante decentes Y también disfrutaremos de los Splashers del juego Que son una auténtica preciosidad Así que sin más, vamos al lío Vamos a tirar primero el multi gratuito Insisto, podéis entrar al juego Lo único que tenéis que hacer es descargarlo desde QAPP También uno de los fallos garrafales de este juego Y es que no está disponible universalmente para todo el mundo Y, pues bueno, es una de las pegas que también tuvo desde un primer momento La familia Uchiha La familia Uchiha, vamos para allá Vamos a ver si nos sacamos hoy un UR Dame Minato Kusina No, no me la van Mal rollo, gente Bueno, puede haber Fake Out ¿Habrá Fake Out? No lo hubo Nos comemos un pingo, gente Vamos a sacar ahí los buenos R's ¡Oh! No lo tenía Bueno Me alegra sacar personajes Aunque luego no los vaya a utilizar nunca Porque no voy a poder No me va a dar tiempo Iré subiendo los personajes durante este tiempo También estamos en medio de una campaña Que esto es algo bastante agradecido En la cual se consigue ¡Qué bonita! En la cual se consigue Mucha más experiencia Mucha más stamina Muchos más recursos Así que no voy a mentir Por mucho que el juego vaya a cerrar en unos meses Yo le voy a seguir dando caña Y voy a seguir disfrutando del juego Para subir a mis ninjas lo máximo posible Y más teniendo en cuenta Que nos van a dar toda esta cantidad de multis Yo estoy seguro De que voy a poder sacar un montón de personajes Totalmente gratis Vaya Así que sin más Como no vamos a tener ningún tipo de evento nuevo Ni ningún tipo de banner Aquí están todos los personajes del juego Vamos a tirarlo todo aquí Y vamos a ver si nos sacamos algo De momento cero pots Esto me recuerda mucho al Al Dokkan A los primeros momentos del Dokkan Oye Equipo 7 y Sakura Un poco aleatorio Vamos a ver si tenemos ahora Nada Parece ser que Minato y Kusina Están un poco ¿Cómo decirlo? Están un poco Que no les apetece Como un poco muertos ¿No? Sin más Vamos a ver si tenemos suerte Insisto Y nos sacamos algún UR Yo estoy seguro de que En este tiempo En el que Sacar dupes de Hinata Me hace feliz Porque al final Yo lo que quiero Es subir a todos los personajes A 5 estrellas Es lo que más ilusión me hace O todos los personajes que pueda Porque a 5 estrellas Les cambian el Splashart Y son una auténtica preciosidad Y eso es así Son una auténtica preciosidad Así que Cualquier personaje que pueda subir a 5 Me hará feliz Por mucho que luego No lo vaya a aprovechar Me da totalmente igual Son Splasharts bonitos Pero casi Sí, busca las imágenes en Google Cállate No tienes ni idea de la vida Vamos para allá Continuamos Nos da para Un Multimash Y Y yo creo que ya Porque tampoco voy a tirar las cosas ¡Ojo! Cuatro pots, eh Cuidado Increíble Black Rift Bukong Satán Nada, equipo 7 Ni siquiera está con Ohamaru No sé si importa Tampoco me llegué a aprender Las animaciones de este juego Porque, bueno Nunca lo terminé de jugar Lo único que sé Es que si salen Sasuke y Naruto Final Valley Te aseguran un UR Y creo que también Si hay un fake out En este momento También te aseguran un UR Pero No lo conozco, gente No lo conozco Que me salga Hinata Me hace feliz La estoy intentando subir A 5 estrellas Está relativamente cerca Así que Maravilloso Tenten ya no me hace ilusión Que me salga Porque ya la tengo en 5 ¡Oh! Dios, qué preciosidad de carta De verdad Qué preciosidad de carta Kibatuno Y tú tampoco Gracias Cómo me gustan Los diseños de este juego Y qué rabia me da Que se acabe así Se acabó, gente Lo he vuelto a hacer Blazing intensifies A ver No me Bueno, lo sabéis de sola No me duele tanto Como el blazing Ni de coña Venga, va Uchiha Family Dame algo Tap en blanco Eso no sé hasta qué punto Es importante Es relevante No lo sé Pero, tío Me vas a hacer tirar las cosas En single Que no me quiero No me quiero ir así ¿Cuántas monedas Podré conseguir? ¿Cuánto? Igual puedo Igual puedo conseguir El último multi Igual puedo conseguir El último multi ¡Ojo! Me mentiste Tremenda puta mierda Bastante sad Bueno Voy a intentar conseguir Esas 150 moneditas Y vengo enseguida ¿Vale? Si no lo consigo Os informaré igualmente ¿Vale? Vale Pues por poco Hemos llegado 2.552 Vamos con ese último multi Y a partir de aquí Os aviso De que Bueno Podéis seguirme por Twitter Porque iré posteando Seguramente por ahí Los multis Diariamente ¿No? Porque voy a seguir entrando Insisto Voy a disfrutar De estos dos últimos meses Que tiene de juego Naruto Ninja Tribes Y iré posteando Pues bueno Por Twitter Lo que buenamente Me vaya saliendo ¿No? A ver si por lo menos De aquí salimos Sacamos un UR Y nos vamos medianamente Contentos a A mimir ¿No? Oye Equipo 7 Tapen naranja 1 2 ¡Dámelo! ¡No! ¡Vamos! ¡Por todo lo alto! Sacamos un UR Gente Está bien Está bien Sacamos un UR Ole 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 Mira como lo carga Mira como carga el UR Buah Lo estaba cargando Mira el El moñeco este Y ahora no puedo dejar de verlo Es un moñeco El moño de la cabeza Es un moñeco exhausto No puedo evitarlo Ya no lo puedo parar de ver ¡Dámelo! ¡Cállate! A Choji no le importa a nadie Uh Tsuchikage Mark estaría contento Kakuzu No Ah Kakuzu Por la cara Kankuro no lo tenía Un muerto No me estupe Estupe no ¡Sharingan no! Hostia Pues creo que este es uno de los mejores personajes del juego De forma no irónica Creo que este es uno de los mejores personajes del juego Este Kakashi Creo que es uno de los mejores personajes del juego Oye maravilloso Maravilloso Tenemos un UR Yo es que con esto soy feliz Yo con ampliar mi colección Aunque sea únicamente para estos últimos meses Yo soy bastante feliz Así que nada Me despido por aquí Ahora sí que sí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Dadle un pedazo de like Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!